...que le pusieron a la mezcla, ya les decía que le pusieron una cantita muy alta de cal, una cal de muy buena calidad, y esto lo ha dado la vida a ese tapial, pero vamos, ese tapial lo tocamos porque hay tierra, hay china, porque por suerte está muy erosionada, la lluvia del viento está muy bien, pero perforar el tapial, hombre, imposible no es, pero difícil, dificilísimo, nos dicen que es más duro que los negros, más duro que los negros.